Hola, buenos días, soy Hermadiza Patillas y mirad qué chulada de sudadera voy a enseñaros hoy. Es un modelo de la nueva colección, mirad qué bonita es. Es el modelo Puma Power Color Book y mirad qué chulada lo de la manga. Viene combinada en color negro, blanco, con los bolsillos en la parte delantera. Es muy cómoda y, como podéis ver, súper chula. Loguito también de Puma ahí. Mirad qué chula y qué bonita queda. Me encanta. Nada, su precio son 48 euros. ¿Has oído bien? 48 euros, súper bonita, que te va a quedar genial. Y voy a enseñar también esta bota, que también le iría muy bien a este Totem Look. Y es el modelo Carmen Rebeil. Y como veis, es una bota que viene con plataforma. Viene en blanco, en piel, mirad el loguito de Puma en dorado. Súper chula y es muy cómoda. Viene totalmente acolchada por la parte interior. Y bueno, es una auténtica chulada. Una bota con plataforma, que está muy de moda, que nos va a quedar genial. Tanto con esta sudadera súper chula. Y voy a enseñar para que veáis qué bonita queda también la bota. Tanto si vamos de corto, con faldas, vestidos o incluso con unos vaqueros. Nos va a quedar genial. Mirad qué chula. Es muy cómoda. Y bueno, como os he dicho, le quedaría perfecta también esta sudadera preciosa, que la puedes ver en la web y zapatillas.com. Chao.